Están ahí vendiendo 50, 100 mil pesos, o no sé cuántos los permisos. ¿Quién los mismos inspectores? Los mismos, el mismo ayuntamiento, y se ponen enfrente. Antes era un poco tolerable de que los que se ponen ahí por un rato, si vendían, si están las tiendas de ropa ahí, pues afuera se pusieron lo que vendieran, pepinos o papas, ¿no? Eso era medio tolerable porque llegaban una hora, dos horas y se iban, ¿no? Pero ahora ya la están poniendo enfrente de otras tienditas, invadiendo toda la misma actividad que hacen los establecidos. Si venden pantalones, se pone otro fuera que vende pantalones. Eso no se vale. Los tianguis los están súper saturando, los riesgos de accidentes son cada vez mayores, los robos que no se detienen. Le pusimos un oficio muy preciso a Ramiro que pusiera orden en estos dos lugares que son fuentes de empleo de miles y miles de familias tapatías. Corte comercial, regresamos con Alberto Cárdenas Jiménez. Comenta en arroba Zona 3 Noticias, el Twitter de Zona 3, 91.5 FM. Starpatria, primer y único distribuidor Mercedes-Benz que te ofrece en exclusiva toda la gama Clase C 2013, con tres años de servicio gratis, además de atractivos bonos y 13 meses. Están en Zona Deportiva, con Omar Pérez Campos y Gabriel Sahagún, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, en el 91.5 FM, Zona 3. Esta casa vibra con cuatro latidos que nos tocan el alma. Noche. El hoy Arellano le informó la vialidad sobre Avenida México en estos momentos desde la zona de Terranova, con dirección hacia López Mateos, tránsito moderado que se mantiene hasta llegar a la zona de Francisco Javier Gamboa y continuando su recorrido hasta Avenida Chapultepec. En este último tramo, en ambos sentidos de circulación, el tránsito es moderado. Contiene 91.5, la estación del reporte vial. Llega a Oaxaca a la edad de 12. El legado del cuarteto de Liverpool habita en La Casa del Escarabajo La Casa del Escarabajo De lunes a viernes a las 10 de la noche La música de los Beatles en Zona 3 91.5 FM Ejercita tu mente y tu cuerpo en Zona de Entrenamiento Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana Con Ariel Leguizamón En Zona 3 91.5 FM Un buen apetito para un buen programa Zona Gourmet Todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde Con Lorenzo García Guerra En Zona 3 91.5 FM La primera revista de sociales del cuadrante Hecha por sus protagonistas Zona H Con Paulo Orendain y Sofía Álvarez De lunes a viernes a las 5 de la tarde En el 91.5 FM Zona 3 Este es un programa La Salud de los Hombres Zona Saludable Conducido por el doctor Gilberto Martínez De lunes a viernes a las 10 de la mañana En el 91.5 FM Zona 3 Cada noche Los recuerdos, momentos y sonidos de una época Se reúnen en un solo lugar La Casa del Escarabajo La música de los Beatles en Zona 3 De lunes a viernes a las 10 de la noche Zona 3 La zona de los Beatles Puntos Zona 3 Punto MX Zona de la mañana con 51 Minutos Seguimos en este diálogo con Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernador de Jalisco y regidor en el municipio de Guadalajara. Alberto, has presentado distintas iniciativas en el Cabildo Tapatío. Me parecen algunas de ellas muy interesantes, sobre todo porque van totalmente enfocadas a tener un cuidado del medio ambiente. La primera de ellas, bueno, pues es una propuesta para ahorrar energía eléctrica por medio de energía renovable. Alberto, ¿de qué se trata esta iniciativa? Sí, de darle continuidad a un proyecto que inició al final de su periodo Alfonso Petersen y fue hacer una contratación, una alianza, una sociedad, al mismo tiempo todo esto, con una empresa que provee energía renovable más barata que la que vende la CFE. Por ejemplo, con un ahorro del 15 al 20% según la alta o baja tensión o media tensión, es decir, a Guadalajara se ahorró con este acuerdo cerca de 65 millones de pesos en tres años. Nosotros ahora pretendemos que se renueve, que se haga una licitación, que se metan a competir las empresas que así lo deseen, proveedores de energía renovable en México y que nos cueste menos de lo que pagaríamos con la CFE. Esta licitación cuando salga, yo espero que le dé al ayuntamiento un ahorro de al menos 70 millones de pesos y vamos a tener menos contaminación por las emisiones que tienes tú cuando traes energía no renovable, con petróleo, la que se produce con petróleo. Entonces, ahí va una primera iniciativa, que lo que se consume en el alumbrado público de Guadalajara sea renovable, ya sea eólica, ya sea también de la de solar o la que sea. La segunda iniciativa tiene por objeto ahorrarle al municipio cerca de 500 millones de pesos. Al cambiarle las luminarias, el alumbrado público, sin que le cueste un solo peso al ayuntamiento, Pablo, que se cambien todas las luminarias con la mejor tecnología. ¿Qué son? ¿Luminarias de LED? Nosotros no hemos puesto ninguna tecnología. Hemos abierto el escenario para que compitan todas las tecnologías y que con los ahorros que originen estas lámparas con la mejor tecnología, con eso se pague el alumbrado de Guadalajara, que se paguen las luminarias. O sea, que se pague con los ahorros que generen estas sustituciones de las luminarias, pero sí hay un desembolso en un inicio. No, no, ningún desembolso, Pablo. Ese es el planteamiento que estamos haciendo nosotros. Es decir, hágase una licitación en donde si hoy pagas tú 15 millones y medio de energía por tu alumbrado público, que las tecnologías compitan, que gane la mejor y que si van a tumbarle el 50, 60, 70% de lo que se paga, con esos ahorros durante 10, 12, 15 años, dependiendo de la ecuación que saque el comité de adquisiciones, con eso se pague el alumbrado. Déjame entenderlo, Alberto. Esto quiere decir que ustedes proponen hacer una licitación pública para sustitución de luminarias, en la cual se le diga a la misma empresa que pudiera ganar esta licitación, que se le va a ir pagando de los mismos ahorros que generen sus nuevas luminarias. ¿Es así? Sí, es un arrendamiento en donde tú ganaste, tu empresa ganó, Pablo, te entregamos 15 años, un arrendamiento en donde con los ahorros te vas a pagar tú el cambio de todo el aluminario. 15 millones de pesos paga el Ayuntamiento de Guadalajara de energía eléctrica mensualmente. Mensual, 15.5, más casi 15 millones de mantenimiento anual, lo que paga hoy Guadalajara por alumbrado público. Tú ganaste empresa, ahí te va. Cóbrate con tus ahorros. Sí, cambias todas las luminarias, tendría el alumbrado al 100% del mantenimiento, yo no me encargo, tú te vas a encargar. No tengo yo que, no debo tener aquí ningún inventario de lámparas para recambio ni nada. Y el Ayuntamiento de esa forma, cambia todo el alumbrado. Otra cosa importante, emitiríamos otra vez menos dióxido de carbono, porque sería un ahorro en el consumo de energía del 60-70%, cuando menos. Entonces, menos pesos, menos contaminación, más lúmenes, más iluminación en la noche en todas las calles de Guadalajara, más seguridad, más tranquilidad, menos delitos en la noche. Los delitos buscan siempre la oscuridad, aquí con esto le llamamos luz, luz a las calles de Guadalajara en todos los sentidos. Alberto, también has presentado otra propuesta para establecer un fideicomiso de ayuda a la barranca, algo que, bueno, pues muchos ciudadanos han solicitado que se proteja a este patrimonio de todos los salicenses. Sí, hay un proyecto que se ha venido construyendo en el tiempo, se han presentado ahí dos, tres alternativas, y hay una serie de 15, 20 proyectos que se pueden hacer en aquel lado de la ciudad, como puede ser un tipo, si no malecón, algún corredor, como puede ser el arreglo del centro histórico de Huentitán, como pueden ser aquí vialidades, accesos, ciclopistas, las áreas ciclopistas sobre todo, el acceso al jardín botánico, etcétera. Son casi una veintena de proyectos, Pablo. Entonces, lo que pedimos nosotros desde el presupuesto de egresos, que se dejaran 15 millones de pesos para que la barranca tenga una visión, un proyecto integral. Eso se aprobó. El jueves pasado el fideicomiso también se aprobó. Ya tendrá ese dinero. Y algo de lo más importante, Pablo, que pretendemos que en toda la barranca, que suma casi 58 mil hectáreas, el doble de la primavera, en el medio y largo plazo, construyamos otro sumidero de carbón, que construyamos otro espacio arbolado en la barranca, en sus dos lados, en lo que sea posible y donde sea posible reforestar intensamente. Nada de vivienda, ¿verdad? No, 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 nada. Nada de desarrollos inmobiliarios. Ni comerciales, nada. Es cuidar totalmente la barranca, 58 mil hectáreas, y que ojalá en 10 años encontremos ahí dos primaveras juntas, ¿no? Esto nos puede ayudar a que tengamos otro pulmón, otro espacio que va a absorber la contaminación de los coches y el transporte público que de aquí aventamos al espacio, ¿no? Ahí vamos a tener otro sumidero de carbono. Entonces, esto también lo estamos preparando así, es lo que planteamos con esta medida. Yo espero que que esto, en menos de cuatro, cinco, seis meses, vayamos teniendo ya los planteamientos, gestionemos recurso estatal, federal e internacional en su caso, que ojalá podamos vender bonos carbón el día de mañana. En la barranca, Pablo, son 10 municipios al menos los que están inmiscuidos ahí. Entonces, con los estudios que ya se han hecho anteriormente, es conjuntarlos, armonizarlos, llevar a que se haga un buen decreto. Ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, muchas gracias por tu presencia esta mañana aquí en Zona 3. Como siempre, un gusto platicar contigo. El gusto.